Y ahora la hacemos con una melodía que nos dice simple y sencillamente para bailar en ese programa Señoras y señores, agarramos parejita porque esta pelota se salió del estadio Home Run Memo Mix Amito ¡Sabe! Dale bonito ya Casa llena Home Run Se llama, se llama Pelotero la bola Memo Mix Dice Naomi del Agricola Oriental Hoy le mandamos un saludo Ahí viene Chabore Ahí viene el chabore El de la rumba Dice Llegó el proyecto sonidero mis carnetos Ahora Ritmo Goza, goza, goza Este es mi estilo y mi sabor Que siga el amor Un salón especial para los matos locos Olor a café, sí señor Y compadre en guapas Su bonita carita Olor de chiquita la familia campeona La jugada de la rumba Dice Salón papá Ahora viene lo bueno Sabroso Salón especial para el helado Y el negro El chicarga Giovanni El bandito en la banda de las garras Agricola Oriental Todo en la banda de Tacubaya El de la rumba El de la rumba señor Pero bueno Ven a bailar A la banda Pelotero la bola Sí señor Abanico, abanico, abanico Abanico López ya Rima nomás La poderosa banda de Chrisal Este año lo tiene Memo Mix Esfer en el Slayer Échale compadre Los incorregibles de Tacuba Sabroso Todo el staff técnico seguido Memo Mix Omar Juanito el animal el güero El güero de la Morelos ya Dice El grono Y su esposa Échate un pasito Échate un pasito Ni una vuelta Saludos especial para el güero Y el cancho La banda de las garras Agricola Oriental De mi tomate de la noche ahora Bonito señoras y señores Dice Ron Ross Callao de la Pencilia El famoso Daniel de la Grito de Detalla Vicky Beto Jackson Y la Giovanni Nacho El tobe Memo Ellos son los amantes de la noche Sí señor Dice Sabón Que separe la bola Se va El de la Roma Rumbero Rumbero Otra vez Otra vez Otra vez Otro cachito Porque la gente quiere bailar Abanico 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 Todavía Ya Dios me rompe El abanico Abanico Todavía Ya Dale Sabón Mi compadre El famoso Marramán Ahora El chipote De la Roma De la Roma Bayón Sí señoras y señores Bati 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 Paso Rimo Cebolla Alegría El mayo Líquido Martín Yixa Hernando Todos los canciones de esta pasacha Allá Un saludo Pecial para Compañe No se ve Con la Ahora La tía Pumos Lista pasacha Ya Con mucho Bueno el brazo El Winnie Pelote 186 Los chicos Mala peñón De los dueños Ahora Dice Que se vuelva a parar ¿Cuántas veces señor? Que se pare otra vez Vámonos Que se pare cinco veces Cinco veces Vamos a seguir bailando Dice El pato El pato Alexis El Ortiz El pati El paté Las tracas Escaposejo Los agobes Más agobes Se va Acábe la señor Que se vuelva a parar Se va Que se pare otra vez Para mi carnal El pocholo De Toluca La Bella Le mandamos Un saludo especial Esta es mi manera Y mi estilo Memo Mix Epito México Home Run